esta vez molusco tv suscríbete a este canal darle a la campanita gracias por estar con nosotros todo el tiempo en cualquier parte del mundo yo soy el molu moli estoy aquí en san juan puerto rico ustedes saben que jay willer se va a estar presentando en el coliseo de puerto rico próximamente específicamente el 14 y 15 de este mes de febrero en el chalet estoy aquí llevo horas esperando este pelota de cabrón aquí en el salón de ensayo porque quiero cantar una canción con él ustedes saben que cada uno de los artistas siempre me encanta cantar con él qué mamabichas tú que te gustó así No quiero verte. Pero dame la mano. Cabrón, dame la de noviembre. No, pero dame la mano, la mano a mí. ¿Cómo lo sigo? Está re re porque el verlo tiene para acá. Ah, bueno, tú sabes. Yo estoy de aquí, yo soy fan, solamente soy fan. Yo soy un espectador. Qué cabrón tú eres, cabrón. No lo vi venir, me vi cabrón. Porque cabrón me dice aquí la producción, mira, que Jay no quiere, que échalo a grabar, pero Jay no quiere saludar a Molo, que quiere darle una sorpresa. Y yo, coño, sorpresa, coño, Jay Willen es una sorpresa a Molo. Yo creo que es la mejor sorpresa. En un mes tan romántico como este. Cabrón, tú mandaste a tu equipo a comprarla. Yo mandaste a mi equipo. Ahora mismo la estábamos cortando y pintando. ¿En serio? Con la pintura y todo, ya. Mamá, cabrón, me jodiste. No sé ni qué. Entrevistame a tu amiga, cabrón, entonces. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, tranquilo. Incluso te iba a pedir varios tips de cómo es, tú sabes, estar con una cantante. Uf, qué rico. No, es muy bueno. Es bueno, sencillo. Es cool, porque es cool. Tienes que apoyarla y ya. Sí, bueno. Y todo lo que cante, que te lo envíe y no creerte cantante. No, no, no me creo cantante. No, yo sé por eso. No, no, pero tú eres cantante. Ok, pero cuando, ¿qué hacemos? Si de repente tú, Samira, te viene una canción que es mala con cojones. Y tú dices, teatro, está mala. Está buena. Está buena, mi amor. ¿En serio? Sí, no, pero le acepta algo, cabrón. No, mentira, yo le digo que está mala. Está mala y la reclamo, porque gracias a Dios que yo soy cantante, pues yo le modifico, le quitamos, le ponemos y si yo le, y yo la, el trabajo mío es convencerla. Ok, muy bien, muy bien. Porque ese es el trabajo de un hombre, convencer a una mujer. Bueno, pero estás de cantante a cantante, yo creo que es un poco más fácil. Sí. Yo no soy cantante, pero para nada, estoy bien lejos de ser yo. Sí, yo sé. Cabrón, me sorprendiste con la peluca, me cogiste de pendejo. Pero te gusta o no te gusta? Es un hijo de puta. Yo soy así, cabrón. Es un bullying. Ya me la quito, ya me la quito. No, no, déjate. Pues te siento tenso. No, estoy tranquilo, estoy tranquilo. ¿Seguro? Sí. Yo creo que la exclusividad más que una vez te la he dado yo a ti, cabrón, porque me he choteado y delatado completamente en este podcast. Tú sabes, yo nunca. Yo no sé de qué hablo. Yo no sé de qué habla. Yo soy un fan, espectador. Espectador, tú llegaste y cantaste una canción inclusive. Tienes razón. ¿Qué cantaste? Soy fan. Tú besame, besame con tus palabras. Y solo dime que me hagas. ¡Ya te la sabes! No, pero... No, no, claro. Esa pasó. Pero no, sí. Somos fanáticos. Somos fanáticos. Eso está muy bien. Yo también soy fan de las personas que yo amo. Especialmente las que me casé. Y quiero tener todo. Qué bueno, qué bueno. Te casaste dos veces literalmente. No, no, la gente piensa eso. Yo me casé legalmente. Y después tuve una boda ceremonia donde estaba toda la familia. Aquí mi familia es grande con cojones. O sea, hay boricuas también. Ok. Entonces no iba a meter a la familia mía en la ceremonia. Porque la ceremonia fue en mi casa. Ok, ya. Somos... En verdad la boda... ¿Cuántos? 238 éramos. Por ahí. Una boda de esos... ¿Estás bien, corazón? ¿Todo bien? Me cae mal con cojones tu marido, para que sepa. Estaba hablando... O sea, mira que está fuera aquí. Me cae mal con cojones este cabrón. Me ha hecho joderme aquí. Ay, puñeta. Ok, pero eran... Entonces se casaron por lo legal. Y quieren hacer una ceremonia entonces en PR. ¿Bajó entonces toda la familia de ella para acá? Bajó... Bueno, es que la familia de Samira es de Venezuela. Claro. Alguna pudo, alguna no pudo por la visa y que se yo. Ok. Pero no, la familia de mi esposa... ¿Cuántos eran los tuyos más, 30? Eh... De 236, como... Como 40 personas. Todos los demás eran míos. 190 tuyos, 40 de ellas. Que yo soy el del más cabrón. Sí, no. Y boricua para culmo. Que todos mis tíos son unos locos. Cabrón. Dios te amo. Y los panas míos que yo invité porque hace tiempo no los veía. Me decían, cabrón. Ya te olvidado de mí, benedicho. Digo, cabrón. Yo no te invité para la boda para que me estés acordando. Que yo soy famoso ahora y no te llamo. Esa pendeja no. Vamos a disfrutar. Pero sí la pasamos, cabrón. Yo creo que ese es un problema, cabrón. Porque cuando tú creces y obviamente empiezas a tener la profesión que uno tiene. En el caso de los cantantes y eso. Uno como que... No es que se olvide de la familia. Que simplemente tiene tantas cosas. La gente siempre está llena. Y en el caso tuyo te pasas creando. No se pasa creando. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y cuando digas, papi, el tiempo se va volando. Yo me comunico solo con las personas bien cercanas. Mi mamá, mi papá, mis hermanitos. Y obviamente mi equipo de trabajo. Pero no tengo el tiempo para... ¿A qué llamar a mi tío, a mi abuela? Yo los llamo cuando puedo. Ah, a mi abuela. Mi abuela siempre yo la llamo. Y mi abuela es la mejor del mundo. Tú sabes que una de las cosas que a mí y la gente admira de ti es la estupichadera. O sea, tú no coges nada en serio. Y si lo coges en serio, lo trabajas a un nivel que cuando vas a grabar el video le haces creer a la gente que realmente ni te afectó. Y obviamente no voy a entrar a profundizar en esta situación con lo de Lua en la L, pero quiero decirte que la manera en que tú trabajaste esto estuvo claro. O sea, tú cogiste una situación y la esbarataste en menos nada. O sea, esto pasó, se revolcó la vispero. Pan, 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 pan. Cogiste tu careta de Iron Man. Pum, 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 pum. Te la rompí. Te fuiste a las redes sociales, hiciste el video y se acabó. Sí, o sea... Era, yo nunca voy... O sea, las controversias que vas a hacer conmigo van a ser orgánicas. Como una de las que pasó. ¿Te acuerdas, no? Pero eso fue orgánico. Eso no fue planeado. Claro. ¿Entiendes? Las controversias me van a ser... ¡Super orgánico! Van a ser orgánicas, ¿entiendes? Y... ¿Qué quiere decir eso? Que no va a ser un artista que va a vivir de las controversias. Yo quería... Si yo quería, yo podía decir... Cuando Lugar subió la foto, yo podía decir... Ah, eso es para mí, canta cabrón, va. Y poner una controversia y que la gente se lo creyera. Pero no. Yo cuando pase el problema que pase, yo llamé al tipo. Mira papi, esto es lo que está pasando. Discúlpame, pero tiene que ser así. Por esto, esto. Lo entendió. Yo lo entendí. Y lo arreglamos, ¿me entiendes? Porque yo siempre he sido así. Yo soy real. No estoy para vivir de controversias como muchos de estos cabrones que hay mucha controversia de ustedes. Si no es eso, no sacan música. No, yo saco música y que Dios me lleve a donde Él quiera que me lleve. Yo la disfruto. La música yo la amo. Yo la hago porque me hace feliz. Y si es charra, pues no la escuches. Yo creé un fanbase. Que mi meta siempre fue crear un fanbase. Y de esos fanbase yo sé que voy a vivir toda la vida. Gracias a Él. Y está cool. En el caso del Uber, obviamente él siempre explota rápido. Va a las redes y después como al revés. Él explota, va a la red y luego resuelve. Se trata de resolver primero. Y eres así. Pero él no me tiró a mí ni nada. Él simplemente puso una indirecta. O sea, como que no le dejó saber a nadie a quién. Entonces la gente pensó que era para mí rápido. Pero él y yo habíamos arreglado. Y obviamente próximamente van a ser colaboraciones y toda la verdad. Claro. Hicimos una colaboración para mi disco después de eso. Claro, claro, claro. Quedó cabrón y vamos a seguir haciendo porque yo soy demasiado fan de ese cabrón. Ese cabrón para mí es uno de los más duros chanteadores que hay en el mundo entero. Definitivo. Esa es la que hay. Proximadamente vas a estar en el choli. Estamos hablando de 14. El fin de semana los enamorados. Con esta peluca. Con esta peluca. No, mentira no. Pero sí 14 y 15. O sea que es el miércoles 14 y jueves 15. Vas a estar en el choli. ¿Sabes lo que pasa? Que obviamente en aquel momento histórico de la pandemia hiciste... ¿Cuántas funciones? ¿Cuatro o cinco funciones? Hice cuatro. Claro. Y tu rostro siempre era como que tú nunca pensaste ni tan siquiera hacer un choli. Tan pronto en tu carrera. Uh-huh. Uno siempre trabaja para ir para grande. Claro. Hiciste cuatro choli. Vienes a hacer ahora dos. Super temprano. Sí. Este que significa para ti son... Vas a tener seis choli en las costillas. Una persona y un chamaco que arrancó... Obviamente escribiéndole a un montón de gente. Escucha mi música. Muchos que escuchan mi música. Por fin la música que estás escuchando. Te voy a decir una cosa. Yo no... Yo sí sé dos o tres canciones tuyas. No... No considero que sé toda tu... Con esta etapa nueva que está sucediendo. No sé de qué hablo. Solamente diciendo etapa nueva. Que veo una sonrisa nueva en ti. Predestinando. Sí, sí. Vas predestinando. Ok. Pero... Estoy hablando en el caso de... De... O sea, seis choli. Sí. Gente cantando. Yo fui al concierto tu y yo. Y yo obviamente decía que ahora estos panas... Estos tipos se saben todas las canciones. Papi, pero es Gali Yao. Sí. ¿Qué significa para ti estos seis choli? Porque estamos hablando yo los sumo. Son cuatro y dos ahora. Es una bendición en verdad. Ya este choli de ahora no tengo tanta presión como la primera. Y te voy a explicar. Porque el primero era como que... La primera vez que voy a estar ahí. Esta vez yo lo que quiero es disfrutar. Lo siento que aquella vez... No pude disfrutármelo tanto porque me estaba metiendo mucha presión. Claro. Porque quería hacerlo todo perfecto. Y ahora pues lo quiero hacer todo perfecto igual. Pero ya no me estoy metiendo tanta presión. Ya estoy más como que... Quiero disfrutar. Quiero disfrutar con el pueblo de Puerto Rico. Y quiero... Gritar. Cantar. Y hacer regla a la gente como siempre soy. Quiero ser yo. Pero en aquel... En el choli yo me acuerdo que... Yo veo un par de videos donde yo estoy tan profesional hablando y todo. Que yo digo... Es que yo estaba tan cagado en ese momento. Pero una bendición. Un regalo de Dios. Un Grammy en verdad. Para mí poder cantar en mi tierra. Y poder venir a cantar en el choli. Y como yo le dije a todo el mundo. No importa lo grande que yo sea. Yo... Yo siempre voy a hacer el choli. Duro. ¿Ese es la que? ¿Por qué no entonces nos cantas una canción acá dentro de las canciones que va a estar cantando este próximo 14 y 15 en el choli? ¿Vamos a escuchar la curiosidad? De verdad. ¿Por qué quieres la curiosidad cabrón? Tantas canciones guanas que yo tengo. ¿Por qué quiero la curiosidad? Porque la producción me está escribiendo aquí la curiosidad. Y esa es la que yo tengo aquí. Cántame la curiosidad. Ah, tú estás jodiendo. ¿Eh? Canta la curiosidad. Esta la voy a cantar. Vamos a escucharla. La curiosidad, puñeta. Vamos arriba. La curiosidad, puñeta. 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 En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no he tenido suerte Pero me matan las ganas de verte Y la curiosidad me mata y no manda No te quiero tener, solo dime falta Y es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ella la tiene furiosa La bañera ella la pone hermosa Yo le huevo y se la dejo jugosa Se la posa, yo la retrato y le pongo a la esposa Marihuana de flores ella no tiene rosa Si no se roba la cabaña en la carroza Te ves hermosa Y a mí me dio completo, pero de frente Yo sé que eres diferente Ella chequea su pediente y no tiene antecedentes Que viente, ves tu mirada, no miente Ella va sin caliente Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente Ahora te no me atrevi Sé que conmigo no puedes verte Se dice por ahí lo que nos manda Te hace más fuerte Y si vuelvo a nacer Yo voy a venir a conocerte Y la curiosidad Me mata y cuando Yo te quiero tener Solo dime todo Y es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Volverte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envuélvete Pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de verte Y es que tú arreglado me tienes loco Y cuando veo tus fotos Y dicen que estés loco a la de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te tengo Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Porque contigo la pasé No te voy a mentir ¿Cómo dice? Y la curiosidad Me mata y no basta Te quiero tener Solo dime Cuando Y es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos vemos Tú sabes que obviamente pues el reggaetón Siempre está la conversación Reggaetón con banda o sin banda Tú eres Obviamente tienes banda Y cómo logras fusionar Que se escuche pesado, pesado, pesado Para el público Para que obviamente la gente pueda disfrutar Lo que es la canción original Que no es con banda Hay canciones que llevan como Algo que se llama arreglo Como que le ponen una versión Como con banda Y se escuchan más lindas en vivo Yo siento que a través de los años La música ha evolucionado Y yo como cantante Puedo hacer reggaetón Pero hago música romántica Entonces al tener un show Sin banda No sé Siento que no le da sentido A que yo haga música romántica Y no tenga un piano al lado mío No tenga una guitarra Que actúe conmigo Una batería que me siga Cuando esté cantando Entiendo lo del reggaetón Pero Yo siento Cuando yo estoy en la tarima Yo siento que es lujoso Ah, ¿hablo aquí? Ah, qué chévere Mejor todavía Si me dijeron que hablara por aquí Tú sabes Porque No sabía Muy bien Ya está, ya está Pues, este ¿Cómo te digo? Yo obviamente cuando Con lo de reggaetón Yo entiendo a la gente Que mucha gente quiere el DJ Y qué sé yo Pero cuando uno está en un show Como una arena Como lo que es el Choli Siento que se ve elegante Con la banda Se escucha bonito Todo el mundo tiene una participación Con estas Con el público Con esto Con los de la banda Todos ellos son mis amigos Cada vez que yo estoy cantando Miro para atrás Yo me están sonriendo ¿Entiendes? Si ellos tienen una mala vibra Me la dan a mí Si yo la tengo Yo la doy a ellos Creo que eso A mí por lo menos Yo siempre voy a tener banda Hay canciones que Le damos playback Como si fuera DJ y ya Para que la gente se la viva Pacto es así Pacto no lleva a la banda ¿Me entiendes? Pacto es un trap Yo le digo a A la producción que la ponga Y que la gente la disfrute Pero hay canciones Que siento que sí llevan la banda ¿La diferencia de Tu primer Choli versus este? ¿Cuál va a ser? Es que este es más Una experiencia romántica Porque Está cabrón que tú digas A tu pareja Vamos para el concierto de DJ El día de San Valentín ¿No va a cantar entonces Canciones del disco de trap? Puede ser Son románticas Más romántico que otra cosa Pero puede ser Creo que hay pareja Que dice Yo voy a meter mano esta noche Pero con un trap bien cabrón Bien cabrón Eso es lo que quiero creer Que lleguen al Choli Tengan la experiencia Que tengan Que se la vayan Que se tiren fotos Que se compren detalles O que pasen por cosas Esa noche Que simplemente Cuando vengan las fotos Digan La pasé cabrón Y se diga Y ya Como que el cherry on top Sería cuando Sentarnos Y escuchar a Jay Wheeler Y después de ahí Pues van a hacer ¿Hacer qué? ¿Se tienen que obligatoriamente Meter mano el 14 de febrero? ¿Por qué tenemos que esperar eso? Obligatoriamente Por lo menos yo Sí Tienes que hacer el amor El 14 de febrero Demasiado ¿Ahora no te puedo textear? ¿Cómo no te puedo textear? Yo te contesto Tú tienes una versatilidad El 14 de febrero ¿Ustedes no tienen que meter mano? Yo siento que sí Y si no tienes a nadie Pues Manuel Es la que no falla Se no falla Sí Uno lo utiliza bastante Resuelve muchísimo Yo te voy a ver a Tulis Y estoy casado Sí Dicen que cuando te casas La usas más La he usado bastante Pero no más Ok No más Ok Tú sabes que la canción Que acabas de cantar ahora Esto es un detalle Y tener a Samira ahí de frente Es bien horrible Pero no importa ¿Tú sabes lo que pasa para mí? Tú eres un charlatán Y tú no tienes problema En decir esas cosas Como yo Sabes que esa amiga Es un pan de Dios Sí, ella es bien Es chula Entonces de repente Digo Dios mío Yo no Yo creo que eso me da más ganas De ser así Porque sé que ya le va a dar pena Y ella me va a decir Baby, pero ¿por qué tú hiciste eso? Sí, 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 es horrible Entonces hay mujeres Que tú no te las imaginas Figuras públicas Por ejemplo Yo a ella y yo no me las imagino Por ejemplo Haciendo caca O sea, hay mujeres Que yo no me la imagino No No, sé que lo hace Pero no me la imagino sentada Y Samira para mí Entra dentro de ese reino Yo no me la dije Haciendo nada Yo la he visto Se ve hermosísimo ¿Tú has visto a Samira cagar Y se ve hermosa? Sí, hermosa Igual hermosa Y apesta No, no Nada Ella es como perfecta A esos niveles de enamorado Tú estás Porque la mierda de Samira No te apesta Pero la verdad La mía se apesta con cojones Ella no está cuando yo cago Ahí somos diferentes En serio Eso es romántico Cagar con tus pares al lado Yo creo que ahora Yo creo que también Aprovechas el tiempo Lo maximiza Y puedes tener una gran conversación Las mejores conversaciones Es cuando tú estás cagando Y ya está en el piso Sí, porque estamos hablando de mierda Estamos hablando de mierda Y mientras botas mierda Claro Eso es No, por la boca y por el culo O sea, que las dos Definitivamente Esta canción que acabaste de cantar Yo no sé cómo de repente De hacer el amor De que aparezca el febrero De que aparezca el 15 en el cholí Viramos a mierda Yo no tengo ni Siempre pasa Siempre pasa Muy bien Esta canción que acabaste de cantar Acaba ya era el Beyond the Streaming Spotify Yes ¿Cómo te sientes con eso, caballo? Feliz y contento Agradecido Por un tiempo Esta canción fue como mi enemiga Y la más que amé Y la más que odié Pero la amé Pero obviamente Sí la amo y la quiero ¿Por qué fue tu enemiga? Bueno, porque Llego un punto Donde cuando yo estaba empezando Cuando no estaba Con esta mentalidad Que tengo ahora Pues yo quería superarla Claro Entonces Como puedes ver Es imposible Superar una canción Así de grande No es imposible Simplemente es que Si te metes esa presión No vas a ser feliz Entonces llegó un punto Donde en verdad Estaba complicándome Con la felicidad Y yo dije Mira, sabes que Yo la voy a disfrutar Y así la tengo que cantar Toda la vida La canto toda la vida La disfruto Y ahora lo veo más bonito La veo como mi premio Mi trofeo Así debí de verlo Desde un principio Pero la realidad Es que uno es humano Y pues En algún momento Me chocó Que pues no la Sentía que no la podía superar Y Exacto Tienes que verla Tú sabes la cantidad De gente que quisiera Tener una canción Por lo menos Sí, sí, sí Yo creo que los artistas Van a tener un mega palo Un mega palo En caso de la curiosidad Y luego pues Vas colocando Diferentes canciones Palos No tan palo como esa Pero por debajo Sí, eso es lo que pasó Con mi carrera Lo que está pasando Con mi carrera No, definitivamente Entonces de repente Has tenido crecimiento Yo creo que tu carrera Ha sido cool Ha ido Ha ido crecimiento Lento El crecimiento ha sido lento Pero consistente ¿Entiendes? Y eso te ayuda también A mantenerte A mí estas carreras Que de repente Hacen ¡Pap! Son Ahí uno se preocupa Porque ¿Cómo carajo Voy a mantener Este nivel aquí arriba? ¿Entiendes? No, ahí yo no Yo nunca trabajo Para ser el que si número uno Que si yo trabajo Yo doy lo mejor de mí Y que Dios me ponga En la posición Que entiende Que yo Que yo debo estar Y que me dé la sabiduría De entender En la posición que estoy Y ya El enfoque del número uno Está desenfocándolo En todo artista ¿Puedo explicar por qué? No está mal Tú meterte al estudio Y quieres ser el número uno Tienes que tener el hambre De ser el número uno Pero no te lo puedes internalizar O sea Eso no te puede caer Comer por dentro Porque Hay artistas que nunca Han logrado estar Ni número diez Y han vivido toda la vida De la música Así que La realidad es que Te metes eso en la cabeza Debajo del pro pool No, no, no Definitivamente ¿Cómo tú lo haces? O sea Tú Orientamente Tú existo Tú Tú siempre Te metes a la cabina Para ser el número uno Pero no te lo internalizas ¿Cómo tú lo trabajas? Yo trabajo Para ser el número uno Pero no me interesa hacerlo Sé que No tiene un poco de sentido Lo que digo Pero lo que quiero decir Con eso es que No trabajo para premios No trabajo para Para nada Yo trabajo porque Amo la música Y le doy lo mejor A las personas que la escuchan ¿Entiendes? Porque si tú me invitas A tu casa a limpiar Como un ejemplo Pues yo voy a darle Voy a limpiar la casa Ven cabrón O sea Si yo le estoy dando música A la gente Pues yo le voy a lo mejor de mí Si ellos escogen Ponerme en el top número uno Ah Felicidades Pero si sigo aquí Donde yo estoy Que yo no sé Ni qué número estoy Ocho, diez, veinte, treinta y ocho Lo que sea Pero soy feliz Y aquí me quedo Muy bien Tú sabes que Lo del pacto challenge Eso revolucionó Las redes sociales A niveles que provocó Que mi hijo Ocho Hiciera el challenge Sí Tú no Yo quisiera contar la historia De esto Porque honestamente Tu hermano Ocho es Ocho Y él va a hacer lo que le dé la gana En el sentido Obviamente yo voy a estar supervisándolo Pero Él quería hacer el pacto challenge Y él decía Ocho no lo vas a hacer ¿Por qué? Porque Tú estás practicando Para hacer canto Ven acá Ocho Tengo Ocho aquí Aquí está Ocho Aquí está Muy bien Ok Yo le decía Y la discusión era Papi no lo puedes hacer Porque hay muchos chamacos Dándole duro ¿Entiendes? Y tú no estás ahí todavía Sigue practicando No mami Pero el pacto challenge Te vas a masacrar Ocho Te vas a masacrar Pero recuerda Que yo lo veo como papá Sí, sí, sí Tú lo ves más Y también ves más allá Claro Yo lo veo como papá Claro Y así mismo pasó Ajá Así mismo pasó La grabó Por sus cojones Se paga con su piquete La subió Se fue Este Incluso ven y ven y se buscó A todo un problema Porque él empezó a defenderlo Porque la gente empezó a masacrarlo Y toda la vuelta ¿Entiendes? Fue una discusión entre él y yo Pero como quieras sumarte ¿Cómo te sentías con ese pacto challenge? Eh, yo pienso que di 100% Pero obviamente está malísimo En la vacación Si te voy a ser bien honesto Ya que estamos aquí en familia Dile la verdad Dile la verdad Y yo jodí con Ah, sí Nena Que mucho jodí Oíste No es que está mala No es que está mala Porque a mí A mí no me pareció que está Papi Porque yo escucho unos desastres ahí Para que se le pasó Tú Tú no estás malo Tú Le puedes meter mejor Vamos a hacer Esto soy sincero Pero yo te soy sincero Porque si fueras malo Te digo Está mala Pero lo que pasa es que A mí me tocó ver todos Y yo te aseguro a ti Que el tuyo no está malo Cuando tú veas los videos Que yo tengo guardados De otra gente Tú vas a decir Ah, no Mi hermano Yo rompí Sí, sí, sí Esa es la verdad Pero Pero De papi Pues obviamente Me van a creer Te van a joder a ti Si tú fueras el más malo Pero nosotros Hachotón nosotros Estábamos así Nena Todo el tour De Así que todos estos chorros de cabrones Estaban hueleviando Y hueleviando Estaban jodiendo conmigo Chorros de cabrones Pues son un chorro de cabrones Para que lo sepan Entonces yo quería evitar eso Pero al final del día Sabes qué Dije Pero a mí Yo soy yo Lo que pasa es que Lo vamos a sacar Porque es mi hijo ¿Entiendes? Está el sello moluco ahí Está el sello de Ouchan ahí Entonces Si lo sepan hace uno Con otro chamaquito No lo hubieran jodido tanto Pero que se joda cabrón Tú siempre A mí eso me envidió Yo no me la sé Yo no me la sé Imagínate Imagínate si está mala No, pero se va en el coro Sí Es ese intro No me acuerdo de esa canción Sería Del pacto Dios es maravilloso Casi que no te acuerdes de Sandra ¿Por qué te lo que te estoy diciendo? Porque es porque ya no va a la comer Es cierto Y no es un carro Con un píete cabrón El carro de mami ¿Ese carro es de tu mamá? Sí Ah, qué duro Allá está Ha rompió Ha rompió Es verdad que sí Ah, estás buscándola papi Sí, estoy buscándola Porque no me acuerdo No te acuerdas, ok Pues lo vas a armotear No, mentira No, mentira No, mentira No, mentira Sí, no, esa canción Pero eso está bien para abajo Ouchan Eso está bien para abajo ¿Hace cuánto fue Pasto? ¿Pasto se fue? ¿Hace como seis meses? Vaya, se te subió mierda en ese Instagram común Mira eso Sí No, no Mira, busquen un pacto Pacto Challenge Ocean en YouTube Búsquenla Tapense los ojo Oye, mira ahí Ahí va, ahí va, ahí va Así Mena Y Andrés Esa es mi línea favorita Así Pero es que en verdad el tema fue El tema fue bien de esto Es como que Yo hice el challenge O sea, yo hice la canción Y puse el challenge Y hasta yo quería tirar un verso O sea, como que nuevo Como que Porque en verdad el challenge Como que la pista te llama A tirar Yo tenía para ganas Al lado mío Cagarlo Cagarlo Todo el mundo diciendo Yo voy a tirar el challenge Que se joda O sea, como que Entiendo que también Uno quería participar Sí Yo no quería participar Yo honestamente Me Lo veía de afuerita Y ya Pero sí Pero nada Yo obviamente reconozco Tú no eres el cantante No, yo no soy el cantante No, tú no eres el cantante Yo no soy No, yo no De dos pesos No eres el cantante No, no, no lo sé Ni quiero ser Porque soy muy malo Incluso Yo honestamente Quiero mantener una relación Contigo aquí Y yo siempre que Entrevisto a artistas Y hacemos intervenciones Antes de su choriceo 14 y 15 En el chorico Los que Por todo que quedan Están etiqueteras Para que sepan Porque yo no sé Si quedan No me pregunte Por el miren gris Está soldado ya Porque tú quieres que yo haga Ya lo oye Yo quiero el miren gris Pero sé soldado Que tú quieres que te dé uno nuevo Ya se acabó Tu amor No hay más nada Yo quiero cantar una canción contigo Que la canta Se llama Amor de febrero La vas a cantar Y entonces cuando la terminemos Yo quiero cambiarle el coro Porque entiendo que Puedes romper mejor Con un coro que cree Tú pasaste de no ser cantante A ser Arreglista Porque ahí es que yo rompo Y en esa canción Que tengo que subir Porque donde yo soy Yo soy casi tenor Donde yo soy bueno Es para allá arriba Voy en temprano Para cantar esa canción Se me van a salir Un par de gallos Pero lo voy a hacer No importa No importa Y la gente lo va a entender En el show Y es que vas a romper A romper El escenario esta vez ¿Cómo va a ser? Porque la otra vez Si tuve escenarios gigantes 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 Que tuviste Lo puedo decir ¿Podemos hablar? Sí, claro Vamos al escenario 360 360 Sí Por primera vez La vida va a cantar 360 Y nosotros Mi brother Chumar y yo No nos gusta tanto Porque sentimos Que le damos la espalda A ciertas personas Y siento que pues Todo el mundo pagó Entonces es para que Tú estés acá cantando Y estés acá viendo Tu Bueno, no tengo culo Mi espalda baja Sí, sí, sí Viendo todo eso El cerquillo al tobillo Exacto Por ahí tú y yo No estamos tan lejos Igualito Por eso no tengo De memoria Es que yo soy más largo Y se ve A ti te miran De aquí para acá A ti me miran todo Cabro, ya tú me jodiste Al inicio de esta entrevista Déjame quieto Dame Poderse un poquito Por favor Perdóname Muy bien Pero va a ser 360 360 360 En forma de un corazón Va a ser lindo En verdad Yo no quiero decir mucho Porque quiero que Antes de cantar Pero van a ver cosas Son por primera vez En Puerto Rico No eres como el típico Productor Que dice que Nunca antes visto En la historia O sea Nunca antes visto En Puerto Rico Yo no soy productor Yo soy No, no Pero el cantante El cantante que dice Oh papi Lo que vengo es papi Nunca antes visto En Puerto Rico Cuando tú vas Te dices Ya hermano Yo lo vi hace Hace medio Por lo menos En el Choliceo Nunca se había hecho Lo que tú vas a hacer Lo que yo voy a hacer El 14 y el 15 Y estas cosas que van a pasar Qué duro Qué duro En el Choliceo Y ahora vienen Ah yo vi esto En Los Ángeles Allá en el estadio No dije en el Choliceo Cabrones Este tipo es el mejor Este cabrón Buleador Este cabrón Vamos a hacer un podcast Vamos a hacer un podcast Por joder Vamos a contestarle A los haters Dale 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 Hace un poco Una vez al mes Willy contestándole a los haters Ya Yo voy a donde ti Yo voy a donde ti Cuando estén en el estudio Que vas a querer estar ahí Donde sea Vamos a meterle Esa es la que hay Oye Antes de ir Le cantaramos el febrero ¿Viste el video de Drink? Si lo vi Hacho tenía que verlo Para ver Hacho ¿Hay competencia? Me ganó un poco ¿Te ganó un poco? Me ganó un poco Si porque el cabrón Lo tenía agarrado con una mano Y eso tiene Mongo Y Mongo Cabrón Como muñeco de dealer Y estaba como Y yo dije Ah Eso está ni parado completo Que no hay sangre Que llene eso Cabrón Eso pavo El mío El me estaba Mongo En el video también Cabrón Yo no hice esa No lo viste Lo vi Claro Y me sentí bastante Dije Ah pero Estaba casi parado Si si Y yo dije Estaba casi parado Pero Pero lo analizaste O sea el drink Lo tiene más grande que tú Hacho como Como Un nomás Yo estaba hablando Los soldados con Pamela En radio Tiene la cabeza como placa Y tú la tienes gorda Tengo que ver el estudio de nuevo Porque Yo sé que hice lo mismo Tengo que revisitar ese contenido Y tener las comparativas Ok Drake J. Wheeler Ok Eso es lo que yo voy a hacer Eso no es lo que yo hice Ok 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 Daría cabrón Entiendes Yo hice Ya Ya De vida Me falta Casquetes Más Está cabrón Está cabrón Y yo no Honestamente yo no me atrevo a hacer eso Porque es complicado No No lo haga Tú no hubieses creído que eso nunca se hubiera Para nada Yo jodo con eso ahora Porque pues es un vacilón Pero mi familia Mi mamá sufrió mucho eso Y mi papá también Mucho De verdad fue de broma Obviamente después con el tiempo Pues yo lo cogía vacilón Y ahora ya lo cojo a vacilón Pero en ese momento Papi Mi mamá me llamaba Mi mamá me dejó hasta de hablar Por unos días Y yo Pero ¿Y por qué? O sea Ella pensó que yo lo planeé Y yo Eso fue Yo siendo hombre Y una cabrón Haciendo una cabrona Mal, mal Te hicieron mirar Esta cabrón Esta cabrón Pero nada Tu papá dentro del fondo de él Dice Ese es mi campeón Sí papá Yo sé que sí Es pastolito Pero él dice Gloria a Dios Dios Qué buena creación Qué milagro Esa es la que hay Cantamos amor de febrero Vamos a hacerlo Cantamos amor de febrero Acá de Malusco TV Esa es la que hay corillo Y al final No se vayan Que voy a estar cambiando La parte final del corito Al estilo de Malusco TV Esa es la que hay J. Wheeler Yes No sé qué sería de mí Si algún día te pierdo No me conformaría Con solo vivir con tus recuerdos Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos No lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba El amor no se acaba Y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo dije sin miedo Y lo dije sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Desde que el mundo se acabe Conmigo está mejor Conmigo está mejor Conmigo está mejor Y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Un beso tuyo Si quiero verte pronto Si quiero verte pronto El amor no se acaba Y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo digo sin miedo Y lo digo sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor y lo sabes Un amor de febrero Siento que muero por ti Siento que muero por ti Siento que muero por ti Estoy más cagado que tú Por los gases gallos Que vas a sumar aquí ¿Quién te llamó por FaceTime? No, no, es una curiosidad que tengo Porque cuando están en los estudios Necesito saber quién llama Para ver la curiosidad Ah, no, me llamó por FaceTime Es del trabajo Que estoy aquí Ah, no Tranquilo Este... Este... Hacer la vida para pichis Hacer la vida para pichis Pero qué bueno Ay, coño Qué bueno Vamos a cantar Amor de febrero Al estilo molusco Pero es el que... Es el que... Es la parte que dice Pero que la bajan ella Claro Esa parte tú sabes yo canto Me encantaría Ahí está Entonces yo tiro Pero de repente Te voy a pasar la letra Yo voy a cantarla primero Después la cantamos Tú y yo a dúo A ver si más, dale A ver si Ok, muy bien El hot dog se me para Y contigo quiero compartirlo Wow, qué belleza Todo lo que soñaba Era tíratelo en el ombligo Y lo grito sin miedo Tengo el huevo inquieto Un charco de febrero Es lo que tengo en el pipí Y lo grito sin miedo Tengo el huevo inquieto Y un charco de febrero Es lo que tengo en el pipí De verdad Estás cogiendo una clase de cabrona Eso es tan caro Quiero que te la aprendas Aquí tengo la letra Aquí tengo la letra Dale, dale, dale Conjula el cabrón Porque ahí es que No, no Ahí, ahí A ver si me la sé El hot dog se me para Y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba Era tíratelo en el ombligo Y lo grito sin miedo Que tengo el huevo inquieto Un charco de febrero Es lo que tengo en el pipí Qué duro papi, qué duro Aplausos a Winner Apraausos a Winner 14 y 15 En el show Y te quiero mucho papi Quiero mucho más Espero verlos allí Puerto Rico Lo vamos con todo el corazón Vamos a vacilar Vamos a pasarla bien Vamos a reírnos Vamos a llorar A cantar Ve con tu pareja Ve con tu cuerno Ve con tu ex Ve con quien tú quieras ir Vamos a pasarla cabrón como quieras Esa es la que hay siempre cosas buenas Me alegra lo que está pasando en tu carrera Lo que está pasando en tu relación En tu vida Yo también me alegro Lo que está pasando en tu vida Gracias En tu carrera Me acabo de quedar sin trabajo en radio No sé por qué te alegras Que es lo que está pasando en mi carrera Pero A lo mejor es el comienzo de cosas buenas Sabrá Dios Muy bien Te quiero mucho En serio Estás buena Por loco TV con yo J Willer Esa es la que hay Zumba Esa es la que hay